que tal mis amigos en esta ocasión tenemos el problema de una cango que no acelera vamos a darles una breve explicación para aquellos que tengan este problema porque puede que en el check and link te aparezca el código que el pedal del acelerador tiene un problema entonces cuando sale el pedal del acelerador todos intuimos que el pedal es electrónico pero esta aquí que es el del acelerador nuestro pedal trae chicote o sea un cable entonces dices como que es electrónico si es que trae cable o trae chicote no va a ser electrónico es mecánico pero aquí está el problema en esta ocasión se reventó el chicote lo vamos a cambiar cuando sale ese código o no acelera o se rompió el chicote o si tiene el chicote pero te sale el código de que tienes un problema en el pedal del acelerador puede ser esto tu problema puede estar en esta pieza esta pieza como podemos ver aquí esta pieza es donde entra nuestro chicote nuestro chicote sale de esa parte de ese orificio y entra justamente aquí el chicote lo que agarra es este acelerador este que podemos ver aquí entonces el chicote agarra aquí cuando nosotros aceleramos pues este acelerador se mueve la aceleración se detecta mediante este sensor este sensor es el que también nos va a ayudar a detectar aceleración cuando tenemos el código de falla allá que nos dice que nuestro pedal de acelerador tiene un problema puede ser este sensor el problema no necesariamente que el pedal sea traiga el módulo electrónico en el pedal pegado y es que esto yo lo llegué a ver en varios videos de internet que comentaban o bueno en foros de internet que comentaban que por ejemplo estos vehículos traían chicote entonces no era electrónico como podían borrar ese código pues para borrar ese código es precisamente o cambiando este sensor o viendo que el chicote funcione correctamente que esté en buen estado en esta ocasión como se reventó sale de ahí lo vamos a cambiar sale de aquí de esta parte y entra aquí al entrar aquí el chicote entra en esta parte y ya hace la función de la aceleración entonces queremos dejarles esta información este sensor puede ser el problema si es que te sale el código del check engine de que tienes un problema en tu pedal de acelerador o que tu vehículo no acelere bien o que tu vehículo de plano no acelere y el chicote esté en buen estado aquí está el problema o este es 95% seguro de que este es el problema otro 5% puede ser tu computadora entonces hay que revisar bien y donde va esa cajita donde va esta cajita pues bueno esta cajita va puesta justamente aquí va en esta parte pero va volteado aquí y va agarrada con una placa entonces para poder llegar a acceder a esa parte lo que tenemos que hacer es quitar lo que es la base de la placa de la batería sacar la batería y también sacar la computadora o por lo menos hacerla para un lado sin desconectarla y ahí vamos a poder este ya tener nuestra plaquita para poder quitarla con estos dos tornillos y poder hacer lo que es el cambio de chicote o el cambio del sensor según sea el problema bueno amigos más que nada les quería dejar este sensor o esta pequeña explicación para aquellas personas que tengan este tipo de problemas que tengan este tipo de problemas también hay que saber que cuando tu vehículo marca un código de pedal de acelerador y tu vehículo es de chicote o de cable puede que tengas este sensor o lo más posible es que tengas este sensor hay que buscar bien la ubicación o seguir lo que es el chicote a ver hasta donde entra y ahí va a estar el sensor para revisar este sensor amigos necesitas bien bien el diagrama eléctrico de tu vehículo porque en los vehículos es diferente hay que buscar bien la información para ver el conector eléctrico que debe de marcar si debe de tener señal si debe de tener voltaje si debe de tener tierra pero por lo general estos vehículos estos sensores se pueden medir bien bien con un osciloscopio o con multímetro entonces hay que ver bien en el diagrama eléctrico que necesitas revisar y en base a eso revisar ya bien bien este sensor para cambiar el sensor no necesitas hacer una reprogramación si cambias el sensor no necesitas reprogramar nada simplemente quitas sus dos tornillos y pones el nuevo y listo no necesitas hacer una reprogramación del sensor se corrige correctamente si quieres más información sobre este sensor o tienes alguna duda respecto a este video o algún vehículo déjamelo abajo en los comentarios y estaré al pendiente para contestar las fallas que tengan en sus vehículos puede ser de cualquier falla puede ser de transmisión puede ser de motor puede ser eléctrica pueden ser fallas de chispa de jaloneos de lo que quieran amigos aquí abajo no necesariamente tiene que ser respecto a este video o este sensor puede ser de referente a cualquier falla muchísimas gracias síguenos en Latama Automotriz en TikTok que ya tenemos nuevo contenido síguenos en Facebook en YouTube muchísimas gracias y que tengan un excelente día ¡Gracias! Gracias por ver el video